¿Cómo están chicos? ¿Bien? Pues estás aquí retomando ya la vida profesional, todo. Ya, después de nueve años de no estar en Televisa ya regreso en una producción padrísima que es la del Güero Castro con Corona de Lágrimas 2. Imagínate, Victoria Rufo, el Güero. Entonces estoy muy contenta, muy agradecida, aunque medio me fui, pero pues ahí anduve siempre haciendo cositas y entre que los chismes y entre que sí esto y entre que sí el otro. ¿Cómo qué? Digo, pues creo que nunca me fui. Entonces, pero estoy feliz de regresar a casa. Dentro de este periodo pasaron situaciones muy fuertes en tu vida, Charis. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Y cómo es ahora con esta nueva oportunidad en el amor? Pues mira, ya como he dicho ahora, el pasado ya pasó. Aquí seguimos, sigo viva, sigo de pie, sigo fuerte. Así voy a seguir con trabajo, con dos nietos maravillosos, qué es lo que más importa. Y empezando de nuevo, empezando de cero. ¿Se va a iniciar un nuevo juicio ahora en contra de una de las personas que estuvieron dentro del asesinato? Es novedad para mí, la verdad no tenía idea. Para mí es un tema ya cerrado, completamente cerrado, porque se lo dejé yo a todo, a Dios, y en tres años y medio, casi cuatro, no se hizo nada. A mí ya, que me dejen en paz, me acabo de enterar por ti, y pues ojalá, y que se haga justicia, como siempre lo he dicho, pero no sé nada. Charis, pero estás marcada en la lista de testigos y tendrías... Yo no me he enterado y no me he enterado, y es lo único que voy a decir. Los quiero mucho. Pero si te dirás, ¿qué te dirás? No voy a hablar absolutamente nada de eso. Han pasado cuatro años, lo estoy trabajando mucho, me ha costado mucho salir adelante. Ustedes como mujeres, como hombres, me deben de entender que no fue un proceso nada fácil. Estoy en terapia, estoy iniciando una nueva vida, y cuando se me requiera, no por ustedes, sino que me llegue y tenga que estar ahí, con mucho gusto estaré. Por lo pronto yo no he recibido nada y no tengo idea de nada. Oye, ¿y me enteré por ustedes? No, yo vi una entrevista que te hice... Es lo único que voy a hablar de ese tema, los amo mucho. Y mientras tus nietos son un motor... Mis nietos son el motor, el amor, la vida, el trabajo, y a seguir adelante. Oye, y su hija también que está muy feliz, con Brando... Bendito Dios, una pareja hermosa, una pareja fuera de serie, mi hija acaba de cumplir 32 años, mis bebés hermosos, estoy bien contenta, bien, bien contenta. Y con el novio también has estado presumiendo muchísimo... El novio, ocho meses ya. Ya me casaron, ya... No, bueno. Pero bueno, feliz. No tengo nada más que agradecerle a Dios por todo y por tanto, y vamos a ver qué pasa. Mucho es. Esto no se acaba hasta que se acaba, pero eso sí, callando bocas como siempre. Seguro que sí. Los quiero mucho. Muchas gracias, Charis. Que estén muy bien, gracias. Gracias por estar siempre pendientes. No, al contrario, Charis, con cuidado. De verdad, los quiero. Bye, bye. Chao. Chao. Chao.